¿Qué pasa, Willis? ¿Qué dice por aquí la noticia? ¿Cómo es la noticia? Final Fantasy VII Remake vende 3 millones y medio, 3 millones y medio en 3 días? Pero vamos a ver, la prensa de mierda, vamos a ver, pero si mi gran youtuber Sasselandia dice que este juego podría, como mínimo, como mínimo, podría salir para el año 2025, ¿no? Con rima de brinco para todo ello, ¿no? O sea, o sea, o sea, Final Fantasy VII Remake para 2025, para 2025, vamos a ver, tiene sentido, yo creo, yo creo que para 2025 ya habrá salido la última parte de Final Fantasy VII Remake. Yo creo que para marzo del 2022 saldrá la segunda parte del juego, ¿eh? Antes de que termine ese año fiscal próximo. Y yo creo, 22, 23, 24, 25, es que para 2025 va a estar ya los 3 capítulos del juego, que va a tener 3 capítulos seguros, pero bueno, ya, yo creo que no podría, no podría, no podría, no, no, yo creo que no podría para 2025 salir el taco teta, el, el, ¿cómo se llama ese juego? El mierda teta, ¿cómo era mierda teta? Caca, caca, caca teta, ah, no, el, el bayoteta, el bayoteta ese, ¿no? Que solo hay una imagen de un tacón en CG, y el, y el, el humotroid, el humotroid, el humotroid con su traje de humotrón. Con el humotrón, tío, hace dos meses saliendo las noticias que estaban buscando un diseñador para hacer traje de Samu. Todavía no saben ni qué traje iba a llevar Samu, un diseñador artístico, un diseñador de niveles, un diseñador de no sé cuánto. Madre mía, Final Fantasy VII para 2025. Pues resulta que en menos de tres días, con crisis mundial, con colapso, que no hay transportes, que no hay nada en todo el mundo, por el tema que ya sabemos del virus. Pues en tres días, ha hecho 3,5 millones. Y el juego más vendido en Japón, el Final Fantasy VII Remake. Y la consola más vendida, la PlayStation 4. ¡Oh! Para vosotros, jugadores. ¡Ah, no, 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 no! ¡Es que ha distribuido! ¡Oh! ¡No son vendidas! ¡Oh! ¡Qué puto escuñado, tío! ¡Qué escuñado de la vida soy! Cuando Square Eni, cuando Nintendo da cifras de venta de un juego, son todos unidades distribuidas. Nintendo, Sony, Microsoft, Samsung, Philips, Mercadona. Cuando ellos cogen sus productos y se los venden a otra empresa, que es lo que hacen, eso está vendido. Eso está vendido. Esas 3,5 millones en tres días, son copias que están vendidas en game, en sex, en tiendas de videojuego. Bueno, en sex no, porque son de segunda mano, no cuenta. Todas las copias ya están vendidas. Ya están vendidas. Lo que pasa es que, claro, con la ambigüedad de la palabra, hay mucha gente que juega para intentar joder a una compañía que no le interesa. Pero bueno, aquí está oficialmente, en tres días, a más de un millón por día. Para vosotros, jugadores, ponemos los comentarios. A veces hay algunos sortando bilis. Estamos orgullosos de anunciar que enviamos, vendimos digitalmente, más de 3,5 millones de copias de Final Fantasy VII Remake en tres días. A todos nosotros nos gustaría levantar nuestras espadas booster, ¿no? La booster show, para dar las gracias a todos los que nos han apoyado durante el lanzamiento. Esperamos que todos estéis disfrutando del juego. Dice, hay muchísimas de ellas digitales en sean forrados. Creo que dice que tres millones de digitales. Madre mía, no se entera. Tres millones y medio en total, catetos. Madre mía. Vamos a ver cuál sale el primer mensaje de hate. Ya faltaba. Ya faltaba el típico cuñado de mierda. Las ventas no son sinónimo de calidad. Tienen Final Fantasy XIII con millones en venta y son un mojón. Este camino, este juego mediocre va por el mismo camino. Sácatela, Willy. Sácatela, que tienes una de tipo caballo. Tipo caballo. Te sale por el cielo de la boca. Sácatela, campeón. Sácatela. Sácatela adentro. Sácatela adentro. Sácatela adentro, Willy. Bueno, vamos a mirar otra noticia que tenemos aquí. Nintendo baneó a Square Enix durante 10 años después del lanzamiento de Final Fantasy VII. Para vosotros, mierdadores. Para vosotros, mierdadores. Pero claro, 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 claro. Esto también. ¿Sabes cuál era la realidad? Square Enix había sacado a la venta Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V, Final Fantasy VI en consola de Nintendo. Aparte de que alguno de ellos salió también en ordenadores de estos de la época y en alguna consola portátil por ahí como la Wonder One y otros dispositivos. Pero bueno, el principal donde vendían es como ahora PlayStation que lo vende todo. En aquella época eran las máquinas de Nintendo, ¿vale? Los japoneses mueren por orgullo, mueren por orgullo. Y el proyecto de Final Fantasy VII se intentó llevar a cabo. Primera hora para la Super Nintendo. Luego viendo las tecnologías, cómo avanzaron, que se estaba desarrollando el juego en paralelo con el Chrono Trigger, se paralizó. Luego se empezó a hacer el desarrollo para Nintendo 64. Se cogió el motor gráfico en tres dimensiones que iban a iniciar y se probó con los personajes de Final Fantasy VI, que antes de eso también se hizo lo mismo pero para Super Nintendo. Hay por ahí imágenes que cogieron los assets del Final Fantasy VI, lo que son los personajes, y metieron unos entornos muchísimo mejores gráficamente que el Final Fantasy VI original para lo que iba a hacer el Final Fantasy VI, que iba a hacer para la Super. Bueno, luego eso se pasó en tres dimensiones para meterlo en Nintendo 64. Luego se dieron cuenta que eso era imposible. Hablaron con Nintendo, le dijeron, por favor, formato CD. Y Nintendo le dijo, si quiere desarrollar para Nintendo, aquí es lo que tiene, cartuchos. Y aún así, aún así, Square cogió y empezó a probar el desarrollo a dividirlo en dos equipos. Un equipo que desarrollaba el juego para trabajar en un forzoporte de CD y otro equipo que trabajaba el mismo desarrollo intentando hacerlo para un cartucho. En aquella época, Square compró unos super ordenadores Silicon Graphics de no sé qué, no sé cuántos, que los copiaron de Estados Unidos cada ordenador de ese. No me acuerdo si fueron, a lo mejor me equivoco, si fueron unos 20, 30 ordenadores. Cada ordenador de esos, eso valía millones, eso valía lo que no estaba escrito. Pues Square dividió todos sus equipos y todas sus cosas para hacer dos proyectos de Final Fantasy VII. Gastaron tiempo, gastaron dinero, que luego eso implicó que el juego de PlayStation 1, el original, el GOTY, no olvidemos, el GOTY de aquel año, el segundo juego más vendido de la PlayStation, solamente por debajo del Gran Turismo. No me acuerdo si fueron 12 o 15 millones de copias, luego Sony vendía por la piratería, ojo, 100 millones de copias. Cuando en aquella época no llegaba la PlayStation a 100 millones de unidades de consolas vendidas y vendió 15 millones el juego, tío. El segundo juego más vendido de PlayStation, con la piratería con lo que tanto hablan de esto. Pues podría haber sido un mejor juego todavía, no lo fue, gracias a Nintendo, gracias a Nintendo. Luego, los de Square, cuando vieron que era imposible, fueron a hablar con el presidente de Nintendo, el cual los recibió, en vez de con el típico tacito de té, el tazo lleno de té, que es lo típico de ofrecerlo, pero tú lo rechazas por educación, pues el Yamauchi estaba con la mesa llena de pasteles, de tés, de bebidas alcohólicas, de comida, de todo, para dejar en ridículo a los de Square. Y después de hablar le dijeron, si os vais, no volvéis. Y aquí lo tenemos. Diez años después, Square pudo volver a sacar un juego en una plataforma de Nintendo. Para vosotros. La propia Nintendo dinamitó los lanzamientos de juegazos que podíamos haber disfrutado los nintenderos de aquella época como yo, como el Paper Mario, o como el grandísimo Chrono Trigger. Y no lo podemos jugar por Nintendo. Ese año, el juego ganó el GOTY. Y Final Fantasy VII Remake, ahora de nuevo, sale solo de salida en plataformas de Playstation, y en tres días, tres millones y medio de copias. Ni el cuñado virus ha conseguido para el juego. Para vosotros, jugadores, para vosotros, jugadores, tres millones y medio para 2025, Willy.